Carina, así es, es uno de los conciertos, o fue uno de los conciertos también más esperado por muchos costarricenses. Más de 35 mil personas llegaron acá a los alrededores de La Sabana, en el Estadio Nacional, para disfrutar del concierto del Astro Mexicano. Sin embargo, por otro lado, muchas personas también, luego de que terminó el concierto, se llevaron un dolor de cabeza, porque es la realidad, acá, en los alrededores de La Sabana, hay pocos parqueos, hay pocos lugares autorizados para dejar los vehículos, y la mayoría de personas, pues, venían en carro, y es ahí donde la policía municipal de San José tuvo que aplicar la ley y, por supuesto, también, lo que sería imponer las infracciones para aquellas personas que estaban mal estacionadas. Según el director de la policía municipal, había gente que se había parqueado en las aceras, en contravía, inclusive hasta en jardines. Veamos la siguiente información. Así terminó el operativo de la policía de tránsito municipal, retirando al menos 100 pares de placas a vehículos mal estacionados. Según el director de la policía municipal, Marcelo Solano, había carros parqueados en aceras, contravía, jardineras, en esquinas, en doble carril y hasta frente, cocheras. Hoy quisimos dar un vistazo a los alrededores del Estadio Nacional, y esto es lo que vimos, carros parqueados a ambos lados de la vía. Lo que ocurrió en el Estadio Nacional ocurrió también en los festejos de San José, en donde más de mil conductores fueron sancionados por mal estacionamiento. Anoche, 100 conductores fueron, los vehículos fueron abordados por policía municipal. Son 100 vehículos a los que, según el procedimiento previsto en la ley de tránsito, se les retiró la placa. El retiro de la placa no es un invento de la policía y no es una disposición de la municipalidad de San José. El consejo, por su parte, publicó en redes sociales una foto del artista mexicano en clara referencia al evento, en el que casi 100 personas se quedaron sin matrículas. Debe esperar a que el oficial descargue el parte y entregue las placas en la oficina correspondiente. Para esto, el oficial de tránsito tiene tres días hábiles. Posteriormente, la oficina correspondiente tiene dos días hábiles para ingresar a la información el sistema para que esté disponible el retiro de sus placas. Un estadio como el Estadio Nacional tiene eventos de este tipo, masivos, muy espaciadamente. Entonces, como negocio, eso no funciona. O sea, el estadio debe proveer una cantidad de espacios que no dependan de la empresa privada, sino de la actividad del estadio. Eso es uno. Dos, la actividad de guachimanes, de la conducta irregular de ellos. O sea, ellos, en este caso, por ejemplo, muchas damas asisten a este tipo de conciertos por el tipo de artista, por la persona que es el artista. Y entonces, les dicen que se pueden parquear en zonas, en parques, en zonas verdes, que suban el carro, que no hay problema, que ellos lo cuidan. El total de las multas efectuadas ayer por las autoridades asciende a los seis millones de colones. Unas 36 mil personas asistieron al concierto de Luis Miguel ayer en San José, según comunicado de la productora. El colapso vial de los alrededores del Estadio Nacional se hizo evidente desde horas de la tarde. Bueno, y uno de los expertos habló sobre la situación de los cuidacarros. Acá hay bastantes cuando hay este tipo de eventos, cuando hay partidos de la Selección Nacional, cuando hay conciertos también. Muchas de las calles se convierten en parqueos improvisados. Y es ahí donde aparecen muchos de estos personajes, cobrando hasta 5 mil colones por un lugar que es público. Pero, lamentablemente, una vez que sucede esto, pues no hay nadie a quien responda. Y tampoco, una vez que, pues lamentablemente, tal vez el carro es tachado o sufre algún tipo de daño, lamentablemente estas personas desaparecen. Karina, no sé si tiene alguna consulta. Adelante. Sí, Alberto. Básicamente es entonces para informarle a las personas cuál va a ser este proceso para poder retirar su placa. Porque veíamos en la publicación entonces que la Policía Municipal tiene cierta cantidad de días para enviar las placas al COCEBI y luego para ingresarlas al sistema. Así es, en varias notas que hemos realizado, nosotros hemos ido al plantel donde tienen los vehículos decomisados y donde también almacenan las placas que son decomisados luego de este tipo de operativos. Bueno, el oficial tiene más o menos dos días hábiles para presentar este tipo de documentos o lo que serían las placas al plantel. De ahí también hay dos días hábiles más para que esos ingresen al sistema. Así que estamos hablando de que más o menos hoy al ser viernes, pues tendría nada más un día hábil. Podríamos estar hablando de que jueves, viernes de la próxima semana ya las personas que perdieron sus placas podrían estar apersonándose al COCEBI para retirar sus debidos documentos. Una situación que como vemos es más que todo, sobre todo engorrosa y también bastante lardo. Así que bueno, si usted...